Bueno, creo que Kambel ha puesto muy bien en accidentes lo que yo voy a contar y bueno, este es el sumario que voy a hablar, voy a hablar de algunas tendencias a las ciencias en España, después hablar de los incendios y clima, proyecciones futuras y algunas conclusiones. Bueno, esta es la realidad de España, Kambel nos ha puesto la tendencia del tiempo y la pongo en la subjusticia. A mí me gusta poner esto, en el que dijera tenéis el número de incendios a la derecha del área quemada, porque básicamente se quema casi toda España. Y esto es algo que todavía no está en la mente de la gente. Es decir, que prácticamente tenemos incendios en casi cualquier sitio de España. Voy a poner el... Bueno, yo te aviso amablemente. Vale, vale. Así es que esto es muy importante, pero presente. Va a poner incendios casi en cualquier lado de España. ¿Cuáles son las tendencias recientes? Esto es un estudio que acabamos de publicar en cuanto al número de incendios a superficie quemada. La tendencia en cuanto a superficie quemada, recientemente, es negativa, como lo veis ahí con esa línea de trazo discontinuo. En cuanto al tamaño de los incendios, bien regulado por el 1350, si es la mediana, o bien por el 1395, ambos son negativos. Es decir, los tamaños se están disminuyendo. Una cosa que lo más grande es que es más que creo que he apuntado, quizás a la historia y se me han olvidado ponerlo, ¿no? Pero no hay clicos en este trabajo. Está habiendo menor superficie en general, entre arbolada como desarbolada, aunque el ratio de lo no arbolado frente al arbolado es positivo. Es decir, se quema cada vez más matorral, ya son tendencias todas y adipositivas. Y en cuanto al número de especies, pues básicamente hay una disminución de los pinares quemados. Los cuercus no salen, pero todo un poquito, pero el ratio sí. Es decir, hay un ratio de las especies de cuercus, tanto las finas como los robles, frente a los pinares. O sea, que se está produciendo un cambio en cómo están ocurriendo los incendios en España, ¿no? Aquí lo tenemos por provincias, en cuanto a estos cambios, por ejemplo, el número de incendios. Por lo menos negativo significa tendencias negativas. Ahí tenemos Toreo, la provincia de Toreo, donde desde el año 1923 parece que hay una tendencia positiva. En cuanto a la área quemada, pues pasa igual, en general, o no hay tendencia, o las tendencias son positivas en la mayoría de las provincias. Con la medida de los incendios es muy generalizada. Si están en marco es porque no hay tendencia. Y la tendencia del Percentil 95 también es muy generalizada, es decir, suele ser negativa, ¿no? Es decir, que en este sentido serían buenas noticias, ¿no? Claro, el problema de los incendios es solo gólogos, ¿no? Vamos a ver en claro. Es decir, porque los pequeñitos no tienen problemas. Es decir, problemas son los incendios de bandas, ¿no? Aquí, pues, con los datos de este año del avance de la estadística del 1.020 de 2022, se ve que en el 2.020 no ha habido muchos incendios, no, claro, que sigue la tendencia negativa. Aquí lo que tenemos es la tendencia positiva en lo que se refiere a la superficie quemada, que este año nos hemos situado por encima de los incendios de ministerio. Y, claro, en los años 90 estábamos en promedio, en el orden de 200.000 hectáreas quemadas. O sea, que no... Y en los años 80, más todavía, ¿no? O sea, que últimamente hemos ido bajando a menos de 100.000 hectáreas, lo cual parece extraordinario, pero están estos golpes y estos golpes, pues, van a seguir ocurriendo. Y ya lo apagaremos, ¿no? En cuanto a la tendencia de zonas alboradas quemadas, pues, ya ves, en general tendencia positiva, es algo ocurriendo, ¿no? La tendencia de las zonas, digamos, no forestales, en general, también es positiva, muchas zonas del interior, y el ratio de zonas desalboradas quemadas voladas, pues, en general, también es positiva en casi todos los sitios, salvo donde está habiendo más alborado, que es lo que ocurre en el interior, ¿no? Aquí tenemos la tendencia por las distintas especies, que sabes que en general es positiva, porque no todos los pinos, arriba tenemos pinos adeprés, y claro, que no donde está, ¿no? Pinus nigra, pinus pinaste, lo que es extendido, o sea, a pinus pinia, a pinos variante, o sea, es poca cosa, ¿no? Y en general los pinos están quemando menos, y los cuerpos, pues, ya verlos, suelen haber tendencias positivas, y ahí vemos, pues, por ejemplo, Toledo, o Cuenca, en fin, algunos sitios donde están viendo unas tendencias positivas, ¿no? Claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué ha pasado con la meteorología? Bueno, pues, la meteorología, en general, si lo medimos por el índice de peligro canadiense, que refleja muy bien las condiciones meteorológicas, en todo momento, referida de nuevo, pues, ahí vemos que, efectivamente, tanto los valores medios, como el percentil 95, en general la tendencia es positiva, ¿no? Es decir, que la temporada media de incendios se está haciendo más severa desde el punto de vista meteorológico, ¿no? Y, claro, lo acercamos bien, nosotros vamos a poner el land cover, y lo que se ve es que, bueno, pues, hay un aumento de la parte forestal, en los años, estos son años recientes, y una mayor de las zonas artificializadas, o sea, fundamentalmente lo que está habiendo es una interfase urbano-forestal más importante, ¿no? Y, claro, el mercado también lo mencionaba, ¿no? Es decir, ¿y qué hemos venido haciendo? Pues, hemos venido reaccionando a los incendios, eventualmente, en el año 84-85, casi llegamos a las 500.000 hectáreas, el año 94, para los, en fin, para cuidar el año 94, creo que era muy fuego, pero era muy directo, porque también nos fuimos actores de aquello, casi llegamos a unas 500.000, el levantario, por todos los partos rosados, entonces, hay una reacción muy grande de, bueno, tenemos que poner medios, y esta gráfica lo que nos dice es que, efectivamente, lo que estamos es poniendo medios terrestres y, sobre todo, aéreos, que sería la gráfica un poco más finita, es decir, ha habido un aumento del número de medios aéreos que están interviniendo en todos los incendios, ¿no? Y es la causa fundamental de que, tanto el número como el sector, la superficie, pues ha habido muchísimo bien. Aquí son tendencias así generales de, el índice medio de peligro, que en general la tendencia es negativa, y lo mismo ocurre con el 13-1995, las visitaciones más extremas, parece que están más hacia oeste, ¿no?, de España, ¿no?, si cruzamos una transversal, ¿no? Y después, bueno, la tendencia a la ocupación de áreas, pues tenemos, bueno, no es muy intensa, varía un poco las zonas agrícolas que están disminuyendo, en general, la artificialización está ocurriendo casi por todos los lados, y después, en lo que a la análisis por provincia se refiere, pues es muy general la utilización de medios aéreos, es decir, todo el mundo se ha gastado un montón de dinero, y hay que ponerlo en constante, con los 1.200 millones, nos hemos gastado una fortuna, un auténtico ejército luchando contra los ingenieros forestales, ¿no? Tenemos tanto, y a veces, en alguna reunión que hemos tenido con gente de otros sitios que llevan la pasta, como el US Forest Service, se llevan las manos a la cabeza, pero los Garza es un pastón, o sea, que esto ha quedado presente, pero gastamos una hora más, un buen día. ¿Qué relación hay los incendios con el clima? Bueno, pues buena, ¿no? Este es un estudio que hicimos comparando distintas escalas, bien a nivel provincial, bien a nivel NUTS, es decir, regiones europeas, bien a nivel de toda la Unión Europea, viendo cuál es la relación con los índices de peligro, y aquí tenemos un poco a escala de provincia esa relación. Como veis, en muchas provincias, la relación entre, en este caso, el número de incendios en mayor de una hectárea y el índice medio de peligro, del índice canadiense, de la estación de incendios, pues es buena. O sea, que es una relación que nos dice, efectivamente, cuanto mayor es el índice de peligro, mayor es el número de incendios. Pero no toda la provincia se produce, es decir, hay provincias raras, y ahora veremos por qué, ¿no? Si nos vamos a, digamos, a la área quemada, pues nos ocurre lo mismo, es decir, y muchas provincias presentan relaciones muy buenas, y veis algunas provincias, sobre todo del sur, pues que la fracción, bueno, pues que no sale a nivel provincial, ¿no? Y si vemos los incendios, y usamos 100 hectáreas, pues si nos vemos a 500, no teníamos algunas horas de lugar o teníamos incendios, pues pues también, más o menos. Es decir, cuanto peor es la temporada de incendios, pues pues suele haber más incendios que son peor. No hay que quemar más, y hay mayor número de incendios, aunque siempre hay una diferencia. Este estudio que hicimos desde los años 86, en vez de que era hasta 2013, o algo así, bueno, estas son las tendencias generales, y no me lo voy a contar ahora, porque son las generales. Y aquí lo que nos interesaba es ver qué explica aquello. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos para el número de incendios, el número de los grandes incendios, el más definitivo, que es acordado sobre la área quemada, y aquí vemos, por ejemplo, a nivel provincial, los R cuadrados de esas relaciones, que no son patiladas con barras, de todo, para llegar con un pequeño. Por ejemplo, en el nivel provincial, pues el que hay un incendio grande, o como no, no va a ir a pasar la medicina, que la policía no es un buen nivel. Lo tengo tapado, porque este estudio lo hicimos para California, y todo el mismo oeste de Estados Unidos, y se ve ahí que prácticamente da lo mismo. que lo que está ocurriendo aquí, está ocurriendo allí, más o menos igual. O sea, la media escala, es decir, si usamos las NUTS, ahí ya las relaciones empiezan a tener una cierta fuerza, es decir, 0,50 de R cuadrado, y lo mismo ocurre en Estados Unidos, o sea, que efectivamente, en cuanto nos ha echado la base, pues eso ha ocurrido, que están los grandes incendios, pues se han mortificado. Y si usamos a todo el nivel de la Unión Europea, pues ya empezamos a tener relaciones ocurriendo para que manera de 0,60. En otras palabras, esto lo que nos permite decirles, si a nivel, sobre todo, círculo mediterráneo, vamos a tener una temporada meteorológica muy mala, va a haber más incendios, más grandes, y se va a quemar ahora. Y, hombre, estamos ya con los cuadrados bastante grandes. O sea, que esto tiene un nivel de depredición perpresa a nivel de escala grande. Después, aquí lo que intentamos ver es en qué medida otras variables explicaban. que hemos mencionado que ya no estamos con sequía, bueno, pues qué pasa si a la destruir añadimos variables de sequía, que es el SPAC, el Standard, Exhibitation, and Operation Index. Bien, la sequía de todo el periodo meteorológico, desde el mes de octubre hasta la entrada de incendios, o bien las lluvias de primavera, porque juegan a distinto nivel. Y, bueno, lo que vemos, por ejemplo, a escala media, es que el FVI, pues, se lleva a la luz de incendios, se lleva a casi todo, la sequía fue un ecoco. En el número de la luz de incendios, el SPAC 08, negativo, es decir, las sequías importan, en fin, el que llenes, el seco, pues, añade, ahí vemos que las lluvias de primavera es que hay un poquito al número de incendios, que no tienes más pasto, o sea, que lo recoge, ¿no? Y el área quemada, pues, la sequía añade un poquito, ¿no? Bueno, estas son las tendencias que antes había mostrado, donde se ve que, o bien el número de incendios, o los incendios grandes, o sobre todo el área quemada, pues, que hay una relación es de cierta atención, ¿no? Es decir, que esto, a nivel macro, podemos decir que, Houston va a tener un problema si nos calentamos a nivel general, ¿no? A pesar de que sea difícil saber exactamente dónde va a ser el problema. Pero, ¿por qué algunas provincias no dan buenas relaciones? Pues, por una razón muy sencilla. Y ocurre lo mismo aquí que en California. Y es que, cuanto mayores, en el eje de las X, tenemos el f1,5 de cada una de las provincias, regiones, en fin, el nivel que hayamos estado comparando, bien sea a nivel provincial o bien sea a nivel de NUMS. Y lo que se ve es que cuanto mayor es la severidad media de la zona, es decir, si nos vamos a Murcia, si nos vamos a Córdoba, ¿eh? Frente a si nos vamos a Pedra de Ritmos, si nos vamos a León, pues, lo que dice es que los aeropuertos de los modelos se fijan peor. En otras palabras, es que, cuando tú tienes un año donde prácticamente puedes tener incendio a lo largo del año, pues, allí, las condiciones ya no terminan siendo tan determinantes, porque, en realidad, puedes tener incendios casi en cualquier momento del año y ocurre a nivel de escala pequeña como a nivel de escala grande, insisto, algo parecido ocurre también en Estados Unidos. O sea, que la predictividad de las condiciones meteorológicas disminuye cuando nos vamos a las estadunciones de mayor peligro que es a las que vamos. Vale. Bueno, esto es una del año 2007, que este año ha habido el pelo preso y ha habido no solo una parte del oeste y es para explicar un poco en un trabajo que publicamos con Jesús y Miguel la relación que es entre los índices de peligro altos, aquí tenemos la sobrequedad quemada y ahí tenemos los índices de peligro de F1OI cuando nos han superado 40 o 50. O sea, más adelante tenemos grandes incendios y F1OI grandes. Y aquí tenemos otro periodo y ahí pasa lo mismo. Es decir, cuando tú superas determinados valores del F1OI, como se tiene una chispa y tengas combustible, aquello no se va a dar nada. Esto es lo que mostrábamos aquí para esta casa. Y esto es lo que ha pasado este año. Digamos, los índices de peligro de julio o julio cogiendo ahí unas cuantas fechas a la derecha, no sé si esto lo tengo animado porque esto nos está animando, pero aquí a la derecha tenemos la escala. O sea, lo que, fíjense, el 15 de julio hemos estado en valores de o muy extremo o extremadamente extremo. Pero esto ha sido continuo durante todo este año. Claro, hemos tenido algunos incendios, esos son los incendios que había y aquí tenemos algunos de los grandes que nos van a interesar, aquí en el parque natural de la Sera de Francia, en fin, algunos de ellos. Hemos reconstruido los cambios en los índices de julio, por ejemplo, para este de la Sera de Francia y se ve como, tengo que ir más como lo otro, ahí se ve la fecha azul del 16 de julio. Pues estamos ya en índices altos, pero es que a partir del 16 de julio nos metemos hasta un 70 del infeo ahí, con lo cual ese incendio no es para o sea, no hay, eso no es el otro lado. Estas son las condiciones. Esto, es el índice medio de peligro para Cácer, que fue para Cácer, es para donde lo hice, y lo que se ve que hemos estado en situaciones de muy alto a por encima de nuestras situaciones extremas y muy extremas. En cuanto al ranking de la hoguera, hemos estado, valores nealtos indicados en la hoguera, es justo lo contrario, hemos estado en valores muy bajos de combustible y el código de sequía carácterense, pues como lo ha ido y lo hemos hecho más comentario, pero son unos niveles realmente extraordinarios, ¿no? Y el Firmishur, nuestro COVID, también valores muy altos. Es decir, pues hay unas situaciones extremas, ¿no? Pero claro, situaciones extremas no necesariamente significa desastre, porque por ejemplo en el 2003 fue extremo, vale, muy extremo, y luego fue Portugal, Portugal había por lo que usábamos, 45.000 hectáreas, pero los otros no. Es decir, hubo unos cuantos incendios, alguno vio del otro lado y sí, sí, eso alcanzaba los 2032, pero no se tiraron fríes, pobre yo, porque, claro, es que necesitamos una fuente de ingrediente, si no tienes fuente de ingrediente, a pesar de las coquillones o muy severas, pues no vas a tener incendios. Y me gusta señalar esto porque con condiciones severas no necesariamente implica desastre, desastre implica si las producciones severas tú te explicas las cerillas o la moriria, entonces, entonces aquí lo vale, ¿no? Cara al futuro, me parece que me... ¿qué me hace preguntas? ¿5 o más? Bueno, esto lo moderamos ya hace tiempo en un intuito europeo con los compañeros de la Universidad de Catania y, bueno, esta sería la variación los valores medios del SISOAL SEVERITOR RETIC, que es una comunicación del circuito medio y lo que nos dice, pues, todo es rojo, ánimo, el ritardo, más extremo, etc. Estas eran las condiciones, estas eran las condiciones medias de España y esto es lo que añade esto es lo que añadiría digamos las proyecciones de futuro en este caso se utilizó un escenario dado 1B que, bueno, viene a ser un poco un poco superior o de ese orden a la tendencia que tenemos ahora con los acuerdos del país en marcha. En otras palabras, y bueno, si nos vamos un cierto momento, no, yo que no. Pero si nos vamos abajo, esto señala los valores medios del FUBI en el elemento que va a haber, es decir, hay que añadir estimulmatorio, hay que añadir valores medios o si por aquí tienen valores medios de, que se yo, de 14 o 15, pues tienes que ir añadiendo estos valores, ¿no? Es decir, para haber un incremento relativamente importante como consecuencia del cambio climático que se proyecta. Aquí lo tenemos puesto, digamos, simplemente para recordar a nivel de todas las NUTS, la relación entre índice de peligro y, en este caso, la climática, pues es razonable, que venía según las NUTS a lo largo del todo del ciclo mediterráneo. Y aquí abajo tenemos lo que va añadiendo a lo largo del tiempo para estos estrenarios que hemos usado, el estrenario Lago 1B, y lo que se ve es que conforme va pasando el tiempo, lo que vamos añadiendo es severidad a la estación de peligro y la añadimos tanto en España como en Portugal, en fin, es generalizada en todos los años y estamos hablando de incrementos relativamente importantes en la final de ese ciclo, ¿no? Es decir, estamos en valores de 15, pues vamos que a un típico, estamos hablando de valores de 30, de 30%, esto es mucho, sobre todo porque hay que ver en los extremos, ¿no? Que no sé si me tengo tiempo para explicarlo, porque el problema de los valores medios son las cosas, ¿no? Y es que si tenemos un incremento en la media, imaginemos que esta es nuestra distinción y tenemos el por medio, eso sería lo que se me ha partido del 5% al 5% para abajo, si aumentamos la temperatura, esa sería la media, pero estamos entre cuartiles y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nos ocurren varias cosas, primero, que nos encontramos situaciones que no teníamos en la distinción anteriores, es decir, muchísimo más calientes y que nos encontramos también que las situaciones que eran excepcionales, que eran estas, ahora no son un poquito, sino que son mucho más. Esto es una cuestión estadística que permite fácilmente entender cómo mover un poco la media significa, sobre todo, acreditarlos externo por un lado y disminuir los productos. Esto es algo también, no entiendo más de esto, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque pequeñas variaciones en las medias pueden suponer grandes variaciones. esto es lo mismo, solo que le dijimos también con el grupo de Cantabria, usamos, aquí estamos ya usando modelos más recientes, esto es a nivel mundial, valores medios, el FV medio, ahí estamos nosotros, la zona del Mediterráneo, pues, la zona del Mediterráneo y para tener una perspectiva de que arde en el mundo que, dicho sea de paso, arde muchísimo en el interno de ahí. Y, bueno, simplemente decir que a nivel mundial las relaciones que encontramos entre los índices de peligro o aquí, y la verdad que estamos utilizando en este caso la misma, pues, se mantiene, se mantiene, porque, bueno, ahora veremos algo de diferencia, es decir, distintos puntos del mundo, o sea, que es una relación razonablemente buena para hacer proyecciones y aquí ahora lo que tenemos es proyecciones usando modelos de cambio crámico más recientes y aquí tenemos cómo variaría el tiempo y aquí tenemos cómo variaría, digamos, según los escenarios de visiones. El escenario del recente de 8.5 ahora mismo creo que que hay que dejarlo fuera porque si se cumple el acuerdo del país no vamos a ese escenario demasiado intensivo de emisiones. El escenario RCP 4.5 sería más o menos donde estamos yendo, unos minutos, y, bueno, esto es lo que nos pasaría a mediados de siglo en vez de más intensos de emisiones y más intensos de emisiones simplemente es un escenario que simplemente no nos lo podemos permitir. Esto sería la DEBAC. Ya sería suficiente el RCP 4.5 porque añadiría un riesgo suficiente. Es decir, que a nivel mundial se cumple lo mismo que habíamos visto y es que la relación de índice de peligro y la manera que nos separa en un determinado momento. Es decir, porque cuando tú ya tienes un índice de peligro que es muy alto entonces ya viene un poco más o menos ya lo importante. Aquí lo importante es que tiene la finidad. Es lo que viene a decir esta relación. Después, bueno, ¿cuál es el futuro? Pues proyectar en la carrera es un ejercicio yo no lo he hecho. Pero bueno, algunos lo han hecho y claro, salen cantidades para distintas zonas de IBEA que prácticamente multiplican. Yo digo que estoy hablando de una lista porque hay que haber muchas cosas presentes. Otros no han modificado, son trabajos de Marco Turco usando solo índices de sequía. Pues bueno, con un S0.5 como es casi un 50% del área que nada, si te vas a 2% sube más, si te vas a 3% mucho más, en teoría, dependiendo de los modelos que vayan. Esto lo que me gustaría decir es que si tú proyectas directamente la meteorología usando el pasado y la proyectas sobre el futuro pues te agarran valores muy altos. Pero yo creo que eso no es realista. O sea, no lo podemos extrapolar porque para hacerlo todo bien hay que usar modelos que tengan en cuenta muchas cosas. Tienes que tener en cuenta las emisiones, tienes que tener en cuenta el CO2, el efecto del CO2 y tienes que tener en cuenta toda una serie de variables que no son fáciles de incluir y que no tenemos mucha información. Simplemente voy a reflejar esto que hicimos en el proyecto de lo que ocurre en el proyecto FUME que lo hicieron a los compañeros del Potsdam Institute donde se ve que si usas unos modelos u otros pues las cosas cambian. Pero ahora tienes que incluir como digo lo que produce el clima lo que produce el CO2 y lo que produciría digamos el efecto humano en este caso las emisiones pero no estamos teniendo en cuenta lo que produciría el efecto humano mediante la paráfona. O sea que hacer una proyección global es un poquito más complicada y no tenemos una buena idea. Es decir, prefiero quedarme más que en esas cifras que no son con un número de debate. Conclusión los incendios son parte del sistema de la Tierra o de la radiación de ese núcleo y eso ocurre en lo mediterráneo. Hay una buena relación entre la meteorología y los incendios. El hombre interfiere en esa radiación ya lo hemos visto. El calentamiento global va a evitar posibilidades de brillo meteorológico y va a causar otros efectos sobre la radiación. Porque son las dos cosas. Un clima basilero probablemente indica si a igualdad de ceilas pues una mayor frecuencia o puede ser de más intensidad y de mayor tamaño. Me creo más esto segundo. Me creo más esto segundo porque la frecuencia la podemos controlar sobre todo los pequeños. Hay que construir una cultura de riesgo. La sociedad española sigue si están preparadas y espera que los incendios se apaguen. No se van a acabar. No se van a acabar. La gente no le puede coger de imprevisto que su pueblo que lo tiene en realidad no se le va a acabar. Eso es lo muy probable y eso es lo que tenemos que cambiar y utilizar claro me lo ha dicho muy bien digamos los segmentos que hay ahí y si son 1.200 millones ¿qué? 1.200 millones. ¿Cuál es el activo de retorno de todo eso? Muchísimo. Entrar por ejemplo a la problema una pasta inmensa en apagar los incendios. Así es que hay que tener en cuenta que bajo estas nuevas condiciones no va a ser posible apagar muchos de los incendios o sea esto es así por lo que urge actuar sobre el paisaje ese paisaje lo que tenemos que modificar hacerlo más resistente al fuego y más resiliente en el grano posible ir poniéndolo en la zona y por ahí yo puse las focadas también de marcas xenógras del otro día en la región que estuve no me den ya más medios bueno en el año 94 en Valencia cuando había aquí por todo el estado los servicios forestales solo decían denme más medios bueno pues no ya tenemos medios más que estudiantes debemos tener los justos pero lo que queremos es atacar el problema del pensaje que lo venimos y dice la ruta desde hace cuando llevamos casi 40 años gracias